Hola amigos, bienvenidos sean todos. Hoy estamos en el Club Watermelon. Vamos a ver, mira, aquí tenemos mucha ropita, tenemos juegos acuáticos, pistolitas de agua, unos baños. Aquí podemos bañarnos, cambiarnos la ropa si lo deseamos. Tenemos una piscina y un gimnasio para hacer yoga, ejercicios y también para hacer ricos y deliciosos jugos. Mira, aquí tenemos un baño de sauna, esto está caliente. Aquí nos refrescamos, vamos al siguiente piso donde vamos a encontrar, mira, una piscina divertida. Podemos jugar con diferentes balones, mira que podemos cambiar también el castillito de arena. Podemos comprar comida, si nos da mucha hambre. Aquí tenemos un mug de yoga con nuestra agua para hidratar, no es muy importante estar hidratado. Aquí tenemos otro tobogán. Jugamos, esto es para pura diversión. Estos 10 años de Tokabok han sido espectaculares. Aquí tenemos un inflable dentro del agua, un salvavidas, otro juego acuático, otro juguete acuático. Esto es pura vida. Vámonos para el siguiente piso. Hablamos con la encargada, nos deja subir. Aquí tenemos hasta para tomarnos un selfie. Tenemos toallas, mira los toboganes, las luces. Tenemos una piscina arriba con bebidas refrescantes. Mira este prom. Subimos, volvamos. Que espectacular. Mira aquí podemos comprar helados, descansar. Mira estas luces tan bonitas. Y divertirnos y tomarnos una foto. Mira que bien, demasiado espectacular. Un baño de espuma. Una piscina con baño de espuma. Y resulta que cuando se hace de noche, todo se ilumina súper bello. Mira que hermoso este juego de luces. Y yo me voy a volver a lanzar. Vámonos para el otro piso. Para ver como se ve todo iluminado en la noche. Mira que hermoso. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Dale like, suscríbete, compártelo. Chau, chau.